Jessica no viene, Jessica no viene, están muy distraídas detrás de camerinos, queremos solicitarlas por todo lo realizado, todavía no le cae el 20, la sacudida, ¿cómo se siente? Pues yo me siento triste pero feliz porque esta fue una oportunidad muy grande y con eso nos puede ver mucha gente y diseñamos nuestro talento al público y eso es lo que a mí me encanta y eso es lo que amo son, yo no voy triste. ¿Qué le puede decir a su mentor? Muchas gracias por todo y te estoy diciendo que pronto vas a ver desafío. ¿Qué es el factor X? No el factor X para que quede claro. A toda la gente, a sus compañeros, fueron semanas de mucha convivencia, se generaron amistades, hubo muchas sonrisas, ¿qué le puede decir a todos ellos? Pues, que son los máximos. Yo sinceramente no me soy tan triste por dejar el programa porque ya sufrí, ya sufrí la semana pasada cuando me eliminaron, pero sí sé que voy a estar triste porque ya sé que ya se van y los quiero mucho a todos, a Nacho le cogí mucho cariño, es una excelente persona y lo quiero muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Espera. ¿Le hagan un último factor? Espera, espera, espera. No, al público y al Nacho también. Que gracias por la oportunidad porque lo queremos mucho, te amo porque si no era por ustedes o por Nacho no íbamos a estar aquí en esta posición y ser desafío, ok. Ahora sí. Ahora sí. Desafío lo creó el factor X y no se va a acabar. A ver, espera, estoy viendo. Una, dos, tres. ¡Desafío!